¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les saludamos desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde tendremos este interesante conversatorio que hemos denominado por la recuperación del pensamiento crítico más allá del neoliberalismo y de los populismos. Y en este primer encuentro participan con nosotros el doctor Bortura de Sousa Santos, profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, a quien agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad que nos ha dado de escucharle, la aceptación de la invitación. Muchas gracias, de verdad, profesor, por estar con nosotros. Y también Raúl Siveki, periodista uruguayo, que ha tenido un trabajo muy, muy interesante en materia de movimientos sociales en América Latina. Me parece que en términos generales, por lo menos en Occidente, estamos viviendo una situación, digamos, compleja. Estamos saliendo, la mayoría de los países, de gobiernos neoliberales. Empezamos a ver ahora, en el contexto de la pandemia, los saldos que esos gobiernos han dejado. Y en algunos casos se han iniciado proyectos, digamos, que han sido identificados bajo este concepto muy genérico que es el de populismo. Por supuesto, hay diferencias entre el populismo brasileño, con Jair Bolsonaro, o el que tenemos ahora en México. Pero, por lo menos acá, en el país, pues hay una discusión importante sobre si esta es la alternativa que buscábamos al neoliberalismo, o si tendríamos que tratar de encontrar otros caminos. En alguna lectura que hacía yo del profesor Buaventura, él hablaba de Podemos, es una lectura de hace unos años, él hablaba de Podemos como un modelo interesante que podía seguirse, digamos, pero que además supone la desaparición de los partidos, o por lo menos poner a los partidos al margen, hablar más de movimientos sociales, hablar de la construcción de la democracia desde abajo. En fin, estos temas son los que nos interesaría discutir esta mañana. Bueno, sin más, entonces, agradeciendo mucho la participación de quienes están con nosotros, igual quienes nos acompañan, que también son ponentes, bienvenidas, bienvenidos. Y en el seno de nuestro 44 aniversario, vamos a dar inicio a este conversatorio. Y para ello, quiero darle la palabra, sin más preámbulo, a Buaventura de Sousa Santos. Él hablará, digamos, a lo largo de unos 20 minutos para dar paso después a la presentación de Raúl Sivek. Profesor, lo escuchamos con muchísima atención. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde están. Aquí es casi noche, aquí en Portugal, donde hablo, en mi pueblo, confinado, voluntariamente confinado, debido a la pandemia a 30 kilómetros de Coimbra. Antes de todo, quiero saludar a Luis y a la Universidad de Tlaxcala por el aniversario y felicitar a la universidad. Y obviamente es un placer muy especial estar aquí con Raúl Sivek, un intelectual activista que mucho admiro hace mucho tiempo. Entonces, espero que podamos tener un conversatorio enriquecedor, digamos. Sobre todo porque estamos en un tiempo de preguntas fuertes, pero respuestas débiles, como los he escrito muchas veces, en el sentido que no nos parece que tengamos respuestas muy claras y tajantes y contundentes para los problemas que tenemos hoy. Yo pienso que, de alguna manera, cuando tú, Luis, propones que, cuando son las posibilidades de recuperar el pensamiento crítico, yo pienso que si nos limitamos al continente latinoamericano, podemos decir que hubo ya una oportunidad para esa renovación que resultó después de los fracasos, las crisis de los gobiernos populares que estuvieron en el poder en algunos países en la primera década de 2000. Hubo en ese entonces muchísimo trabajo teórico, analítico, crítico, quizás no totalmente satisfactorio, digamos, pero me parece que fue ya un avance, sobre todo cuando comparamos con otros continentes, con África, con Europa, con Asia. Por otro lado, hay la otra oportunidad, ahora, es así, no está limitada al continente, es la oportunidad de la pandemia. La crisis de la pandemia, como la etimología grega de la palabra, es también una oportunidad. Y realmente la oportunidad es bastante, debería ser, no debería ser desperdiciada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo pienso realmente que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Claro que se podría decir que el siglo XXI empezó con las torres gemelas, con la crisis financiera de 2008. Yo pienso que realmente comienza ahora, y realmente es el título de un libro mío que va a salir por acá, ya está en portugués, va a salir por acá, en enero, se llama precisamente El Futuro Comienza Ahora, de la Pandemia a la Utopía. ¿Por qué? Porque yo pienso que realmente los milenios y los años no empiezan, siempre en el primero, en enero del primer año, y no con algún acontecimiento que marca el siglo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, el siglo XIX empezó con la revolución industrial de 1830, el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Yo pienso que esto comienza con la pandemia porque la pandemia significa, por un lado, que no vamos a tener un periodo post-pandemia. Yo pienso que vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente. Vamos a confinar, desconfinar, viene una vacuna, viene otra vacuna, el virus tiene mutaciones, vienen otros virus. ¿Por qué? Porque realmente el modelo de desarrollo, haciendo la explotación sin límites de la madre tierra, está llevando a la naturaleza a decirnos que esto no puede seguir. Realmente el virus no es un enemigo, es un pedagogo, como lo ha dicho en otro librito, es un mensajero que nos está diciendo, mensajes de la madre tierra, que esta crisis ecológica, calentamiento global, es lo que está produciendo la desestabilización de los hábitats, los animales salvajes, y obviamente los ciclos vitales de sus interacciones. Y por eso los virus, que además son fundamentales para la vida, circulan entre los animales. Cuando vienen los humanos, los humanos no son preparados, no se pueden defender, no son inmunes. Y por eso no tiene cómo hacerse, no esconderse, ocultarse, y para la casa, las cuarentenas, los confinamientos. Estamos de alguna manera en una situación a nivel mundial muy semejante a los indígenas del continente a partir del siglo XVI. Exactamente cuando los portugueses, los españoles, los ingleses, los franceses, muchas veces llevaron las pandemias, las epidemias, para ese continente, muchas veces involuntariamente. El caso de la varíola en México, que ha sido una mortandad enorme de México, y también a los Estados Unidos, y por veces fue mismo guerra biológica, propositada, como sabemos, de la historia de ese tipo. Y entonces, de alguna manera estamos en esta situación de sermos invadidos por algo de que no nos podemos defender. Además, el país más desarrollado, más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, que en los últimos 70 años ha invadido lo que puede, países para derrumbar gobiernos, Siria, Irak, Afganistán, América Latina, tantos países, etc. Y este país que se especializó en invadir otros, cuando es invadido por un virus, se queda perdido. Y los Estados Unidos están dando la muestra de un estado frágil, que no se sabe cómo defenderse del virus. Por eso me parece que estamos frente a una situación nueva que va a marcar todo el siglo. ¿Cómo va el pensamiento crítico? Posicionarse y cambiar para eso. En esta primera intervención, lo que gustaría decir es lo siguiente. Primero, claro que nosotros nunca pensamos el nuevo con el nuevo. Es imposible, ¿no? Mismo el lenguaje que estamos utilizando es vieja. Y por eso, Gramsci y otros lo han dicho muchas veces, que exactamente pensar la transición es siempre muy, muy difícil. Es siempre algo semiciego a partir de los conceptos que tenemos. Para mí, yo pienso que es todavía más claro hoy en día, cuando miro lo que pasa en el continente, que el pensamiento crítico no ha llevado a sus últimas consecuencias toda la idea de que nosotros no vivimos en sociedades capitalistas, sino en sociedades también colonialistas y patriarcales. Yo pienso que, sobre todo, el pensamiento crítico de matriz marxista ha valorizado, sobre todo, la dominación capitalista, pero no ha descuidado la dominación colonialista, racista y la dominación patriarcal sexista, o heteropatriarcal, si quiere, ¿no? No son las tres las únicas, hay otras, de las castas, por ejemplo, de la religión política, de tantas otras que del capacitismo, por así decir. Hay muchas otras, pero estas son las principales. Yo pienso que nosotros no tenemos, realmente, en el pensamiento crítico, una idea de articulación de estos modos de dominación. Y el gran límite del pensamiento crítico, a mi juicio, es que en cuanto la dominación funciona articuladamente, la resistencia funciona fragmentadamente. O sea, no hay capitalismo sin colonialismo y sin patriarcado. Ustedes ven que cuando el capitalismo se vuelve más duro, aumenta el racismo, aumenta el sexismo. El caso de Brasil es un caso contundente, porque con Bolsonaro, con Temer y con Bolsonaro, el capitalismo se hizo mucho más salvaje. Aumentó de inmediato el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de Río y de Fortaleza, por ejemplo. Y aumentó el feminicidio, la violencia contra las mujeres. O sea, la dominación articula de una manera que debemos analizar sobre todo en términos del valor del trabajo que tiene que ser desvaluado, no pagado, como el trabajo de las mujeres, y el trabajo altamente desvaluado de cuerpos racializados y sexualizados. Entonces, no hay manera de vivir fuera de estas tres dominaciones. Y, por supuesto, la resistencia debería ser también articulada. Al inicio del siglo, creamos el Foro Social Mundial, en el que he estado siempre muy activista, y que era un intento de articular las luchas sociales, fuera de los partidos, fuera de los gobiernos, etc. Una gran esperanza, debemos decir. Los que han participado han visto realmente esta aspiración de innovación política que estaba por ahí. Pero el hecho es que lo logramos a lo largo de estos 20 años que realmente pudiéramos articular la resistencia, como queríamos. Y por eso, muchos de los partidos de izquierda, por ejemplo, del continente, y no solamente de este continente, han sido racistas y sexistas. Sabemos de la lucha de María Ategui, muy temprano en el continente. Y la lucha en contra de eso. Y el precio que podría pagarse no fuera tan enfermo. Y muchos movimientos antirracistas han sido sexistas y han sido procapitalistas. Y muchos movimientos feministas han sido racistas y han sido procapitalistas. Entonces, la resistencia dividida y la dominación articulada. A mí me parece que esta es una de las condiciones más duras. ¿Cómo superar esto? Yo pienso que hay que superar a través de lo que yo llamo una ruptura epistemológica, a que llamo las epistemologías del sur. Nosotros, en el pensamiento crítico, no habíamos valorado, habíamos valorado dos tipos de conocimiento, dos paradigmas de conocimiento, y nos ha faltado un tercero. El primero, obviamente, es el de Hegel, que el conocimiento viene después de las luchas. El problema es que después de las luchas, el conocimiento que existe es el conocimiento de los vencedores de la historia. El conocimiento de los vencidos desapareció. Eso no nos sirve. Marx, de alguna manera, en las tesis de Feuerbach, en 1846, empieza a pensar un otro modelo, un otro paradigma, que es el conocimiento antes de las luchas. Es un conocimiento para preparar a la clase obrera como sujeto político, ¿no? Pero ese conocimiento también tuvo muchos problemas, que no voy a entrar acá, a lo largo del siglo XX. Yo pienso que necesitamos de un otro paradigma, y ese paradigma es el conocimiento nacido en la lucha. Y esos conocimientos, para todos nosotros, que participamos en luchas sociales, en los movimientos, y que seguimos. Yo, por mí, hoy en día, paso la mitad de mi tiempo, en la vida académica, en la otra mitad, trabajando con movimientos sociales, ahora mismo, durante el confinamiento, claro, por internet, por así decir, sabemos realmente que todos los movimientos, todas las resistencias, son una mezcla de saberes. Saberes científicos, populares, espirituales, quilombolas, negros, indígenas, feministas, vernáculos, horrorales, campesinos, etcétera. Hay una mezcla de saberes, y en todas las luchas en que estamos, esa mezcla existe. Yo, por ejemplo, estoy muy involucrado en la lucha contra los agrotóxicos en Brasil, y ahí vemos, por ejemplo, que en esa lucha tenemos químicos, biólogos, agrónomos con nosotros, y tenemos, obviamente, el conocimiento campesino, que sabe muy bien el veneno que está en los cuerpos, en las mentes, cuando están trabajando en el campo, y cuando están en la escuela y en la comunidad. Entonces, esta articulación, lo que llamo la ecología de saberes, era algo que el pensamiento crítico no sabe, por eso no entiende. Por ejemplo, el pensamiento crítico no ha analizado bien lo que pasó en Bolivia, y por eso se quedó muy sorprendido con la victoria del MAS reciente. Y yo casi que estuve a punto de escribir una carta abierta a los indígenas para mostrar que el pensamiento crítico latinoamericano no había entendido lo que había pasado en Bolivia. El pensamiento crítico, que era el pensamiento, digamos, dominante, ha seguido la misma concepción de naturaleza, de la distinción entre sujeto, entre humanidad y naturaleza. Terminó. Yo pienso que el modelo de desarrollo, la crisis ecológica, todo el problema del calentamiento global, todas las pandemias nos están diciendo que este paradigma terminó. Entonces, hay que tener un otro paradigma, que es un paradigma que tiene raíces inmensas en el pensamiento occidental, pero con el pensamiento indígena. Nosotros hablamos de pensamiento indígena, obviamente, y que habíamos estudiado con todo el respeto, pero tendremos que saber que en Europa, Spinoza, por ejemplo, tenía la misma idea de la naturaleza como naturans, como principio vital, y fue derrotada por Descartes, porque solamente Descartes es bueno para el colonialismo y no la teoría de Spinoza. Entonces, hay aquí un otro concepto de naturaleza que tiene que salir. Y esto tiene consecuencias inmensas. En segundo lugar, la cuestión de la espiritualidad. Nosotros, el pensamiento crítico es, Higo del iluminismo, de alguna manera, no sabe tratar la cuestión de la espiritualidad por la confunde frecuentemente con religión, que no es religión. Es la posibilidad de un río ser sagrado, de un nevado ser sagrado. Podemos entender, no sabemos íntimamente comprender exactamente esto, y por eso es difícil, por veces, conocer estas luchas. En tercer lugar, la pluralidad de los sujetos históricos. Los sujetos históricos son todos los sujetos que hacen historia. Todas las luchas son importantes en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, en contra del patriarcado. Pero no sabemos todavía hoy hacer una distinción que me parece muy importante entre luchas importantes y luchas urgentes. Claro que en un cierto país puede, de un momento al otro, surgir una lucha urgente. Por ejemplo, ahora, en Perú, basta ver lo que está pasando en Perú, para vermos, o reciente, por ejemplo, en Brasil, cuando en una ciudad mataron, asesinaron una serie de personas trans. Entonces, ahí la lucha urgente de defender la vida de esta gente, ¿no? El problema es distinguir entre luchas urgentes y luchas importantes que decorren de la teoría que está con eso. Y por eso me parece que si nosotros manejamos estas otras ideas, estos conocimientos nos obligan a cambiar nuestra actitud, los intelectuales, públicos, etcétera, tienen que cambiar totalmente de actitud. O sea, una idea que las teorías de vanguardia no tienen futuro. Porque las teorías de vanguardia tuvieron siempre esta característica. Fracasaron enormemente a lo largo del siglo XX y la culpa fue siempre de la práctica, nunca de la teoría. No. Yo pienso que nosotros debemos ser teóricos de retaguardia, como los zapatistas nos han enseñado, además, ¿no? Caminar con los que vamos por detrás, a punto de desistir, los menos organizados, facilitando, comparando luchas, traiendo conocimientos de otros lugares, etcétera. Esto es lo que podemos hacer humildemente y traer para nuestro proceso educativo en las universidades todos estos otros saberes que deberíamos traer y que hoy en día seguimos en gran parte de nuestras universidades sin descolonizarlos. Y por eso, con pensamiento de los vencedores. Y por eso enseñamos a nuestros estudiantes el conocimiento de los vencedores. Podemos diversificar el acceso a la universidad, pero no habíamos descolonizado el currículo, ni tampoco los profesores, los maestros de las facultades, ¿no? Entonces, me parece que hay un campo aquí que puede ser desarrollado en el futuro y todavía me parece que estamos en este momento en una oportunidad hasta porque este continente, ahora que estamos hablando en el continente latinoamericano, nos está ofreciendo cosas nuevas después de todos los retrocesos de la primera década y emergen. Otras luchas tenemos de un lado con todas las ambigüedades del proceso de ámbito en México, tenemos a Alberto Fernández en Argentina con todos los límites que podremos imaginar, tenemos Chile que se está preparando de nuevo para una constituyente plurinacional y feminista con todas las contradicciones que van a aparecer y que van a ser brutales en estos próximos meses y muchos de nosotros vamos a estar involucrados en este proceso. Es muy importante, lo que está pasando en Perú también es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, en Brasil, nosotros habíamos dado la idea de que Brasil es un país dominado por este populista fascista que es Bolsonaro y que iba a destruir. Bien, tenemos 46 mujeres negras elegidas ahora en las elecciones autárgicas, como nunca, nunca hubo tanta mujer y tanta mujer negra elegida para las alcaldías. Tenemos mujeres trans, personas trans elegidas, tenemos gente de movimientos sociales emergiendo en la política y tenemos en este momento un joven de 38 años que es de la izquierda, mucha de la izquierda del PT, que es Guillermo Bolos, que sí mismo la unidad del partido de izquierdas, como he pedido en este librito que algunos han oído, por lo menos voy a hablar de ese libro, que es Izquierdas del Mundo News, vemos en la unidad de las izquierdas, que es otro problema que podemos discutir después, Guillermo Bolos llega a la segunda vuelta, digamos así, enfrentando todo el establishment de San Pablo y con una señora maravillosa, también socialista de 80 años, de Rondina, que fue además del Partido de los Trabajadores y una gran amiga. Entonces, yo pienso que hay campo porque hay innovación social, yo podría seguir aquí hablando de en este libro, por ejemplo, que termino, un capítulo dedicado exclusivamente a las iniciativas comunitarias que durante la pandemia como los pueblos indígenas, campesinos, barriadas, concretamente, han defendido a la gente lo mejor que podían, distribuyendo, por ejemplo, información confiable en contra las noticias falsas que venían del gobierno, protegiendo los pueblos indígenas de Colombia, creando cuarentenas en México, también los pueblos indígenas se defendiendo en el Putumayo, producción de libros sobre la inmunidad a partir de la medicina ancestral para crear inmunidad en contra del virus, o sea, hay toda una vitalidad organizativa que por veces nos hace falta y que por veces no es debidamente aterrizada. Esta ecología de saberes que a mi juicio puede dar una otra oportunidad de una otra energía digamos al pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas gracias a Boaventura de Sousa Santos por esta primera intervención. Bueno, dejas aquí apuntados bastantes temas para discutir la idea misma de que tendríamos que empezar a pensar digamos de manera completamente distinta desde todos los saberes que se producen en el feminismo, en todas estas luchas decoloniales y toda la literatura que se ha generado también en el ámbito decolonial, con miras digamos a ir proponiendo algo distinto que por la manera en la que nos lo planteas pues nos va a tomar pues por lo menos una generación me parece, ¿no? Y también creo que es muy importante tener mucha conciencia de esta situación coyuntural que pues digamos no podemos esperar demasiado una respuesta inmediata me parece y por el contrario tendremos que ir pensando en el mediano y en el largo plazo para ir formando una perspectiva o unas perspectivas convergentes que pudieran en un momento dado generar pues esa unidad que vemos en la dominación y que hoy está absolutamente fragmentada. Raúl Sivecki tú has trabajado muchísimo pues el tema de los movimientos sociales has estado cerca también de las comunidades indígenas recientemente vi un conversatorio tuyo con Rita Segato donde pareció muy interesante no sé si es reciente o no porque ahora todo es atemporal no sé si fue hace algunos años o fue antier pero también ahí se intentaba recuperar un poco pues estos movimientos que desde el feminismo se están planteando que yo quiero decir aquí que a pesar de que la agenda socialdemócrata recogió muchos de los planteamientos que hizo en su momento las mujeres que hicieron las mujeres que hicieron las personas con discapacidad que hicieron las personas indígenas me parece que lo hizo un poco más en un ánimo integracionista pero sin una sin una actitud reflexiva que nos llevara a pensar que también hay feminismos neoliberales que también hay movimientos sociales que tienen esta esta impronta pues Raúl tú cómo cómo ves las cosas bueno buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien primero que nada agradecer a la universidad de Tlaxcala por organizar este coloquio a Luis González a todos y todas las ponentes que están ahí acompañándonos de los y a Buaventura que acaba de hablar yo quisiera entrar con una mirada un poco desde la historia o desde qué nos pasó qué es necesario como plantean ustedes cuando convocan este encuentro qué nos pasó o qué sucedió que es necesario recuperar el pensamiento crítico si tenemos que recuperarlo es porque algo nos sucedió algún extravío alguna pérdida o alguna situación que hace necesario que volvamos a tirar del pensamiento crítico entonces quería formular algunas ideas sobre lo que fue y qué características tuvo este primer pensamiento crítico en el siglo XIX post-revolución francesa del cual Marx es uno de los fundamentales y toda la saga posterior primero quisiera decir que quienes formulan el pensamiento crítico son varones blancos ilustrados vinculados a la academia nacidos en el primer mundo en Europa principalmente y codifican esos ese pensamiento en forma de libros de tesis de folletos de texto escrito además hay conferencias también pero básicamente es el texto escrito y este pensamiento nacido en el siglo XIX es heredero de su época no podía serlo de otra manera y por lo tanto es un pensamiento eurocentrado eurocéntrico como se dijo en el periodo de despliegue del colonialismo es un pensamiento patriarcal porque responde a una situación que es la lógica en aquel periodo predominaba el capitalismo colonialismo patriarcado y en ese sentido el sujeto del pensamiento fueron este tipo de varones por supuesto que también hubo mujeres pero básicamente varones en el periodo posterior a medida que vamos avanzando el siglo XIX y el XX los herederos del pensamiento crítico van abriéndose paso con algunas características que también quisiera mencionar repican o repiten la idea de varones blancos ilustrados que escriben libros tesis etcétera en general vinculados a partidos de vanguardia dirigentes partidarios dirigentes de grandes organizaciones jerárquicas como las internacionales socialistas la segunda internacional por supuesto la primera la que estuvo Marx y se produce la ruptura con la corriente anarquista pero luego la internacional socialdemócrata y la internacional comunista repiten los mismos patrones más grave aún y luego lo mencionaré porque están vinculados luego de la revolución rusa a un estado pero la segunda característica que comparto con Ramón Grossfogel es la idea de trasladar mecánicamente al resto del mundo la experiencia europea porque hay que tener en cuenta que ese pensamiento en el cual yo me formé y que no creo que haya que tirar por la borda está muy vinculado a la experiencia de los trabajadores de la clase obrera industrial europea y tiene un gran valor pero el traslado mecánico de ese pensamiento a otras partes del mundo que lo hizo claramente las dos internacionales y la internacional comunista de una forma tremenda se sabía en Moscú cómo había que conducir las luchas en China en África en América Latina y eso llevó a desastres algunos de los cuales como se mencionó estuvo vinculado José Carlos Mariatti diciendo bueno no aquí la realidad es otra entonces un rasgo del colonialismo de aquel pensamiento crítico es ese traslado mecánico de una experiencia de un saber muy valioso pero a otras partes del mundo desapareciendo sin tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en esos lugares con el mecanismo partido o partido de estado en tercer lugar es un pensamiento muy volcado a lo económico es un pensamiento que plantea que el núcleo del capitalismo es una economía y que la economía explica prácticamente no se lo decía de esa manera lógicamente pero el núcleo del pensamiento crítico es económico hay una clara tendencia economicista esto me parece que es importante porque nos va alumbrando las los puntos oscuros de nuestro pensamiento heredados que lugar ocupa la naturaleza o las mujeres en el pensamiento crítico de aquel periodo y aquí hay problemas recién en el periodo actual la naturaleza y medio ambiente empieza a ocupar un lugar destacado como lo ocupa por ejemplo en la constitución de ecuador aunque luego hay muchas dificultades para que eso se plasme en políticas concretas entonces es un pensamiento euro centrado con una actitud colonial de traslado al resto del mundo con una un tipo de personas que son patriarcas del pensamiento crítico en aquel periodo que insisto no los condeno ni a Marx ni a Engels ni a Lenin ni a Trotsky pero me parece que son son personas situadas en una época particular de nuestra historia y en cuarto lugar hay un problema entre el pensamiento crítico y el poder sobre todo a partir de 1917 y en las revoluciones posteriores y en los procesos electorales posteriores yo creo que el pensamiento crítico no es bueno que esté ligado al poder o que esté para decirlo más precisamente dedicado a justificar el poder el pensamiento crítico debe ser crítico siempre en todos los periodos de la historia en todos los periodos de desarrollo de ese pensamiento no sólo debe ser crítico con la burguesía con los enemigos con el imperialismo con los genocidas con las derechas sino debe ser un pensamiento autocrítico y aquí sí creo y esto es una lanza que quiebro por aquel viejo pensamiento crítico si uno observa la obra de Marx por ejemplo dedicó muchas páginas alguna la citaba Boa recién como la crítica al programa de Gota al programa de Erfurt etcétera en las cuales hay una crítica dentro del propio campo no son escritos agiográficos para ensalzar dirigentes o procesos sino que tienen una vertiente crítica del sistema pero también una vertiente autocrítica o crítica del espacio de las izquierdas para decirlo claramente y yo creo que esa ligazón excesiva de los pensadores y del pensamiento crítico al poder es otro motivo de por decirlo en un sentido cristiano de perdición de extravío el pensamiento crítico debe ser crítico y autocrítico y hoy creo que el pensamiento crítico es mucho menos autocrítico de lo que lo fue en siglos anteriores eso me parece que nos está quitando la posibilidad de rectificar o de ver a tiempo las cosas que no se hacen bien con este bendito argumento que se repite una y otra vez en el sentido de decir bueno pero si criticas a tal proceso le estás haciendo el juego a la derecha yo recuerdo a modo de anécdota que Eduardo Galeano apenas subió el frente amplio al gobierno en el 2005 que en contra de lo que había dicho el presidente Tabaré Vázquez del frente amplio en su campaña electoral propone realizar una enorme fábrica de papel la más grande de Sudamérica en aquel momento y Eduardo Galeano encabezó la primera manifestación o acto crítico contra el gobierno por este tema y ante los críticos decía yo critico al gobierno para ayudarlo a gobernar mejor con esa ironía que caracterizaba a Eduardo en su vida ¿verdad? Yo creo que es eso el no criticar el no autocriticarnos nos coloca en un lugar mucho más vulnerable que el de hacer una crítica seria responsable muchas veces se confunde crítica con destrozo ¿verdad? con excesos o con adjetivos no, no la crítica es un ejercicio y la autocrítica bien importante y que siempre estuvo vinculada al pensamiento crítico y ahora llego a preguntarme bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué propongo? ¿qué creo que debemos hacer de aquí en más? si la situación del pensamiento crítico es de recuperarlo bueno evidentemente lo que dije anteriormente sobre patriarcado colonialismo economicismo y vínculo al poder están ahí pero con eso me parece que no es suficiente en primer lugar parafraseando en realidad lo dijo Boa con otras palabras y estoy totalmente de acuerdo y parafraseando a Walter Benjamin diría que el sujeto del pensamiento crítico son los pueblos cuando luchan y mientras luchan en primer lugar porque el pensamiento crítico de cara al futuro no debería ser solo el pensamiento de personas sino el pensamiento de pueblos el sujeto de aquí en más serán los pueblos o sea pensamientos colectivos las mujeres de los pueblos las mujeres en general y esto nos coloca en un lugar completamente distinto claro los viejos como nosotros o los estamos vinculados al pensamiento crítico ¿qué podemos hacer? y cuando digo que el centro el sujeto son los pueblos estoy queriendo decir que nuestro papel puede empezar puede no estoy obligando a nadie puede empezar a ser otro por ejemplo hacernos un poquito más al costado por ejemplo trabajar como traductores de prácticas de discursos de lenguajes no siempre logocéntricos no siempre racionales la racionalidad es otro de los problemas del pensamiento crítico entonces podemos en segundo lugar preguntarnos ¿qué piensan los pueblos? los pueblos piensan y los pueblos formulan sus pensamientos no tenemos más que rastrear por ejemplo la actitud de LZLN o de otros pueblos por ejemplo los pueblos tarahumaras del norte de México tienen sus pensamientos solo que los formulan de otros modos no escriben libros o si escriben es una parte de su aporte de saberes pero los saberes de los pueblos se formulan primero en otros espacios ¿verdad? en fogones en comunidades en encuentros rituales en festividades y se formulan y se y se y se dicen de otros modos ¿por qué el estatuto libro tiene una categoría menor que una danza de las tijeras en Perú que es una danza muy elaborada que los antropólogos de Perú han trabajado mucho o que la ritualidad del día de muertos digo algo que pasó ahora en la montaña de Guerrero ¿por qué el libro o la tesis o el folleto ocupan en el imaginario académico y en nuestra práctica porque yo escribo libros y hoy escribo cosas y artículos un estatuto tan superior al de la danza afro la danza de los pueblos negros u otros saberes incluso diría más cuando los pueblos formulan sus textos el Consejo Regional Indígena del Cauca que ha creado la Guardia Indígena formula sus textos no parecería que tienen otro estatuto o cuando el subcomandante insurgente Moisés habla sobre economía política en dos textos muy interesantes economía política uno y dos en el encuentro de la Hidra que explica cómo funciona una comunidad algo que yo me cuesta entender y seguramente a todos los académicos este no tiene un estatuto y sin embargo está hablando de una economía política donde el núcleo es el trabajo colectivo no el trabajo individual que es el que estudia Marx en el capital el obrero individual que le vende su fuerza de trabajo a un patrón individual que es el capital aquí no el centro del pensamiento crítico de los pueblos es el trabajo de la economía de los pueblos es el trabajo colectivo y nosotros estamos yo me pregunto a mí estamos a la altura de reflexionar el estatuto o sea qué surge del trabajo colectivo desde el punto de vista de la economía una economía anclada en el trabajo colectivo o en las cocinas de Oaxaca donde las mujeres hacen sus trabajos ahí hay saberes o no hay saberes y cómo transmiten las madres a las hijas los saberes de la cocina lo que quiero decir con esto es que el pensamiento es múltiple está localizado en múltiples lugares no sólo es este pensamiento abstracto sino que se manifiesta en muchas formas con todo el cuerpo ¿verdad? y yo me haría una pregunta ya para ir cerrando que nos remite a lo anterior en este momento de crisis de colapso de nuestras sociedades de crisis civilizatoria de la cual hablamos muy a menudo ¿qué necesitamos saber para afrontar esta situación? y recién lo decía Boa sobre lo que están haciendo los pueblos muchas cosas de las que necesitamos saber es la que saben los pueblos y las ponen en práctica medicina tradicional yo no sé nada de medicina tradicional puedo saber que tal planta sirve para tal otra pero los pueblos saben en un sentido integral ¿verdad? formas de armonización entre las comunidades y de las comunidades con la naturaleza a través de rituales a través de acudir grupos enteros comunidades enteras al pie de las montañas o de la al lado de las lagunas sitios sagrados como forma de armonización ferias de trueque como están organizando campesinos indígenas aportando alimentos de tierras altas de tierras bajas y de tierras templadas y se hacen trueque porque ninguna familia de una tierra fría puede tener a mano productos frutos frutas entonces veremos que buena parte de los saberes de lo que necesitamos saber para afrontar la pandemia está ahí y por supuesto está ahí de tal manera que para los pueblos originarios para los pueblos negros para los campesinos es un disparate cuando ven esas enormes granjas de pollos de cerdos que hay dos tres millones de aves quince millones de visones se acaban de matar en dinamarca para evitar que los virus de los visones salten al ser humano entonces estamos en esa situación en la cual necesitamos mucha más humildad preguntar escuchar aprender transmitir para transmitir es difícil poder transmitir si no escuchamos primero si no preguntamos si no caminamos junto a los pueblos que han sabido conservar esos saberes a lo largo de la historia que están ahí que están siendo activados por muchos pueblos hoy en América Latina el movimiento sin tierra multiplica los cultivos y los diversifica más aún y regala dona alimentos el don ¿verdad? a periferias urbanas que tienen muchas pobres que tienen mucha dificultad entonces la solidaridad el hermanamiento los saberes ancestrales están jugando en esta crisis sistémica un lugar bien importante que yo creo que es por ahí por donde vamos a conseguir insumos para revitalizar el pensamiento crítico que ya no será eurocentrado que esperemos que ya no sea patriarcal y colonial muchísimas gracias muchas gracias Raúl muy provocadora tu intervención me parece muy interesante lo que apuntas yo quisiera para continuar el diálogo con Buaventura recuperar dos ideas además de lo que por supuesto el profesor Buaventura quiera comentar pero dijiste que hay que hacerse al costado es algo en lo que yo coincido plenamente contigo me parece que en una circunstancia en la que los saberes no es que están emergiendo ahora han estado ahí ancestralmente más bien no les hemos hecho caso y los hemos colonizado a partir de los saberes occidentales en una en una lógica en la que tendríamos que pensar en que la construcción de estos nuevos saberes debe provenir de las los propios actores que los están produciendo las mujeres los pueblos indígenas etcétera ¿cuál sería entonces el rol que toca al intelectual? a mí me parece que es muy interesante la idea de hacerse a un lado lo hemos visto ahora con los movimientos feministas sobre todo en donde bueno pues ellas han venido construyendo liderazgos muy interesantes liderazgos completamente horizontales que nos están enseñando un montón de cosas y donde la presencia masculina a veces parece más estorbar cuando no definitivamente provocar y me parece que eso ocurre también con las poblaciones indígenas es decir la gran mayoría de nosotros pertenecemos al privilegio de una u otra manera nuestra naturaleza de académicos nos coloca económicamente por encima de muchos somos de una cultura occidental muchos de nosotros somos varones también ¿no? entonces digamos que creo que esa idea es muy estimulante pero ¿cómo la armonizamos con lo que Boa decía hace un momento acerca de pues tener un pie digamos en la reflexión académica y el otro en los movimientos sociales y eso también me lleva a preguntar sobre algo que también dijiste Raúl el rol de un intelectual de izquierda digamos de quien produce pensamiento crítico en una coyuntura en donde el gobierno digamos está moviéndose no diré que a la izquierda es difícil etiquetar a los gobiernos sobre todo ahora pero que tiene digamos propósitos más igualadores ¿no? es decir que sí se ha propuesto desarrollar programas por lo menos en algunos sectores que están más vinculados con social que tienen una intención más igualadora o que se oponen digamos a los procesos de desigualación de los que venimos saliendo y en una circunstancia en la que quienes piensan distinto a estos proyectos igualadores es decir quienes siguen sosteniendo pues como ideales las hipótesis neoliberales están digamos continuamente boicoteando están continuamente planteando argumentos contrarios a los que estos gobiernos tan complicados en su práctica están tratando de impulsar profesor Juventura ¿cuál es su opinión al respecto? Buen gusto oír a Raúl me alegra con la coincidencia digamos convergencia de nuestros puntos de vista no he identificado ninguna divergencia digamos de fondo ¿no? y eso significa también que estamos en búsqueda de soluciones nuevas para este pensamiento y pienso tal vez haya una cuestión de énfasis de algunos temas que podemos discutir más de largo por ejemplo yo pienso que la crítica del pensamiento eurocéntrico está hecha nosotros habíamos sido muy buenos a criticar el eurocentrismo lo que a mí me sorprende es lo que yo llamo la inercia de las ideas muertas porque este pensamiento eurocéntrico sigue dominando nuestras universidades sigue dominando a los medios de comunicación y en este momento además el pensamiento crítico que parece que ha hecho una crítica contundente del del pensamiento eurocéntrico de repente está siendo atacado en las universidades yo tengo estudiantes míos antiguos ahora profesores en brasil en colombia por ejemplo no y no solamente ahí aquí en europa que se sienten amenazados con la extrema derecha por grupos religiosos por la escuela sin partido en brasil por ejemplo no por amenazas que reciben de de familias porque ustedes han visto lo que ha pasado también en francia y la respuesta también colonialista de macrón o sea lo que lo que me parece que estamos es que estas ideas están muertas pero siguen dominando y además estamos a asistir a una reportalecimiento de las ideas reaccionarias no son las ideas conservadoras son las reaccionarias son las que van atrás de la revolución francesa ni creen la libertad ni la igualdad ni la fraternidad ni tampoco son supremacistas entonces a mí lo que me parece es que tendremos que trabajar las alternativas y por eso yo que pertenezco obviamente a gran familia de los estudios postcoloniales y decoloniales etc trabajo sobre el concepto de epistemologías del sur para ver las alternativas ¿por qué? porque nosotros seguimos muchas veces replicando reproduciendo conocimiento hegemónico disfrazado de conocimiento contra hegemónico no es saber de qué lado estamos si somos blancos si somos europeos es qué instrumentos tenemos para las luchas ¿no? eso es lo que me parece pero ahí fundamentalmente es saber de qué lado estás y qué instrumentos tienes para poder seguir en las luchas ¿no? por eso yo pienso que es necesario hacer alternativas y por eso he trabajado bastante sobre cómo vamos a trabajar este conocimiento porque trabajo con el conocimiento como Raúl como lo veo con alegría con el conocimiento campesino indígena barrial etc ¿no? porque realmente de hecho son todas otras metodologías que nosotros no podemos tener en la vida académica metodologías colaborativas no hay distinción entre sujeto a objeto dentro de 10 años las 10 tesis disertaciones de doctorado debían ser en coautoría nosotros tenemos estudiantes que trabajan un año dos años en una comunidad indígena vienen con las tesis doctorado y son los autores pero toda la información vino de un de un chefe de un sabio de la comunidad y no es autor nuestros conceptos de autoría de trabajo tienen que ser totalmente revolucionados el conocimiento oral nosotros ahora estamos en esta oralidad que desde hace tiempo llamamos secundaria ¿no? porque escribimos y después hablamos ahora por la pandemia todavía más ¿no? pero el conocimiento oral ha sido realmente degradado porque nosotros privilegiamos Raúl lo decía también el conocimiento escrito ¿no? por eso un colega de Uganda además que fue asesinado por un dictador en África Zirimu en Uganda creó este concepto de oratura como el correspondiente a la literatura para dar dignidad a todo el conocimiento oral tendremos que desmonumentalizar el conocimiento escrito yo por ejemplo en un proyecto realizé lo que decidí hacer conversas del mundo porque conversaciones o conversatorios del mundo que ustedes pueden tener acceso por internet por ejemplo el conocimiento y por eso tenemos dudas contradicciones incoherencias esta idea es nueva para el conocimiento el conocimiento tiene que ser colaborativo entonces nosotros debemos hacer nuestro trabajo arriesgar arriesgar arriesgarmos en las comunidades con quien trabajamos no es simplemente escribir libros como decía Raúl por supuesto hay toda esta idea de compartir luchas y para compartir hoy en día es necesario arriesgar y tenemos que salir de la universidad tenemos que salir de nuestros gabinetes ahora la pandemia lo está haciendo difícil pero hay necesario hacerlo porque parte también de este pensamiento crítico llevó a que los políticos de izquierda ya no viven en las comunidades barriales no viven en las periferias no saben el lenguaje de la gente no conocen sus aspiraciones eso los digo a cada vez que tengo contactos con ellos quien conoce el lenguaje de la gente las aspiraciones el sufrimiento son muchas veces los pastores evangélicos conservadores reaccionarios entonces la izquierda porque hubo obviamente la desertificación de la teología de la liberación y por eso este espacio ha sido ocupado de esta manera con una teología de prosperidad totalmente politizada en favor de los partidos reaccionarios conservadores entonces me parece que nosotros tendremos que para buscar las alternativas no están inscritas porque el archivo de los oprimidos no está inscrito pues suprimido está en la vida de la gente y esto que hablaba Raúl me acompaño porque estoy trabajando en el Cauca con los indígenas del CRIQ y del ONIC como la guardia cimarrona y la guardia indígena sustituieron por la vez primera el bastón de mando por el gel y por las mascarillas se va a proteger la comunidad a la entrada esto es una innovación de 500 años el pensamiento indígena es muy diverso y además es obviamente bastante dinámico y obviamente estoy de acuerdo con todo con lo que decía Raúl y voy a añadir simplemente alguna idea los libros por supuesto hay otras formas yo trabajo bastante con raperos por ejemplo es conocido mi trabajo con los raperos de América Latina en México en Brasil en Chile etcétera porque realmente son otras manifestaciones de arte además escribí un libro de letras de rep exactamente por saber que mi discurso como sociólogo no es suficiente pero hay que tomar atención que las comunidades indígenas también están escribiendo libros se apropiaron de ese medio hegemónico por ejemplo ve la colección de libros que sale de San Cristóbal de las Casas de Xochitleiva por ejemplo en México que no seas malito determina si es que estás en el entendido ¿cómo? estaba abierto el micrófono una disculpa pensé que me estaba diciendo para que es que pare ¿no? no 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 entonces me parece que es realmente que está escribiendo por ejemplo toda la colección del conocimiento desde abajo indígena con los indígenas todos los de San Cristóbal nosotros conocíamos de esta hermana la filosofía indígena ahora tiene los intelectuales indígenas Gabriel Bautista Esteban Ticona tantos amigos que están escribiendo ¿no? y lo ves por toda parte en Nueva Zelanda los ves también ¿no? en Australia los ves también entonces eso es importante de ver por otro lado diría una nota que podría añadir en esto hay preguntas después para el debate pero en esta yo pienso que la otra cosa que tendremos que prestar atención es que en este pensamiento todos nosotros autocrítica si quieren ¿no? del pensamiento descolonial poscolonial nosotros habíamos criticado el colonizador simplemente y olvidamos la crítica del colonizado o sea Meme Albert Meme todos conocen Albert Meme y Franz Fan no bueno para Albert Meme nosotros perdimos una cosa importante es que el colonialismo como dice Schillenbembe es una co-creación entonces hay que descolonizar el colonizador y el colonizado de maneras distintas hay una diferencia de poder pero aquí por ejemplo en México nosotros olvidamos es curioso porque en la literatura descolonial estos autores desaparecieron completamente Don Pablo González Casanova en 1965 sobre el colonialismo interno Rodolfo Stavnaggen en el mismo año y el mismo año en 1965 Vamne Kruma sobre el nuevo colonialismo o sea la idea de que las independencias habían dejado el colonialismo lo que había cambiado era el colonialismo histórico no el colonialismo porque la independencia fue conquistada o concedida a los descendientes de los colonos entonces se quedó todo un sistema no fueron los pueblos originarios que conquistaron la independencia entonces la idea de un colonialismo interno y ese concepto se perdió un poco digamos en nuestras discusiones yo pienso que será otra cosa y cuando empezamos por ahí entonces emerge toda esa gran riqueza mira hoy calculamos que realmente en muchos países tú tienes en América Latina por ejemplo con la economía informal se quiere toda la alimentación nuestra 70% viene de la economía campesina familiar de la agricultura familiar no viene de la agricultura industrial pero esa no es protegida la que está protegida en las constituciones la agricultura industrial aquí en Europa lo mismo entonces porque no y esto la constitución de Bolivia lo tenía muy bien que hay 5 o 6 formas de propiedad pública estatal asociativa campesina comunal indígena etc perdimos esta diversidad enorme de formas jurídicas porque además tendremos que entrar con una otra cosa la crítica del Estado el Estado tiene una matriz colonial y eso es lo que más tenado esta discusión no es muy fuerte en América Latina pero es muy fuerte en África porque realmente se ve como los liderazgos que vinieron después de las independencias que es todavía más reciente de que la América Latina reproducen el colonialismo la corrupción la todas las taras digamos del Estado colonial y ahí viene una otra ola de estudios en que algunos de nosotros estamos muy involucrados que llamamos el pluralismo jurídico o sea no hay un derecho oficial hay un derecho oficial por supuesto pero hay otros derechos indígenas por ejemplo que hay que tener un estudiante mío que es ahora profesor de la UNAM en Michoacán Orlando Oregon escribió un libro fabuloso que ganó el premio de la mejor tesis doctorada de México sobre la constitución del pueblo de Cherán que lograron la autonomía constitucional por así decir en que los alcaldes son elegidos por el derecho propio y con eso y tienen realmente una constitución propia local con todas las ambiguidades y críticas porque nada es perfecto quien trabaja con el movimiento indígena sabe que no se puede romantizar el pensamiento indígena ni los indígenas porque eso es una visión extraña de fuera yo he visto muchos líderes indígenas corruptos yo he visto Mercedes Benz en la selva de Amazonía traída por líderes indígenas cuando no hay carretera siquiera para el Mercedes Benz y he visto líderes indígenas a vender terra comunal o sea no tenemos que romantizar el peligro de la cultura eurocéntrica es esta es que cuando empieza a reconocer el pensamiento indígena los indígenas lo romantiza y entonces si hay un indígena corrupto todos son corruptos si hay una debilidad de los indígenas porque deben ser heroís de inmediato son todos malos entonces esto es todavía el eurocentrismo al revés es otra manifestación entonces yo pienso que tenemos aquí sobre todo y esta es mi nota final que es esta no sé si hoy ustedes han recibido un punto la está distribuyendo y en rebelión mi última crónica es el fascismo punto 2 2.0 un curso intensivo es una crónica de opinión donde estoy viendo como los fascistas de todo el mundo están aprendiendo con Trump como se destruye la democracia y habíamos visto que esto está por ahí aquí en Europa en América Latina en África en Ásia etc. entonces me parece que nosotros tendremos y ahí tal vez yo tenga no digo es una diferencia de énfasis con Raúl yo pienso realmente que es necesario mantener siempre espíritu crítico pero hay dos tipos de críticas la crítica solidaria y la crítica no solidaria digamos no quiere decir que la otra sea la crítica de enemigo no es una crítica solidaria yo he sido muy crítico de Evo Morales pero no es la misma crítica que hago a Bolsonaro es distinta hay que distinguir diferentes formas de críticas y por veces he visto de gente que se asume de izquierda en el continente no voy a mencionar nombres para nada pero que han sido tan duros con líderes de izquierda que muchos dejaron de ser considerar que eran de izquierda se creó el concepto de progresismo para decir que los progresistas no son de izquierda nunca acepté esto pero pienso que mucha crítica que hizo Evo era una crítica racista a mi juicio o sea fue demasiado duro para Evo todo lo que se dice y no entender a los indígenas y por eso los indígenas vuelven muy molestados porque acompañé de cerca lo que Evo hice obviamente hice en Bolivia y lo critiqué en altura pero al mismo tiempo era uno de ellos que estaba en el gobierno después de 500 años entonces yo pienso que deberemos ser un poquito más vamos con esta idea como que Raúl está de acuerdo y obviamente que es la vía de sermos un poco intelectuales de retaguardia deberemos nuestra crítica además de ser también autocrítica debe ser una crítica que debe saber de qué lado estamos o sea es una crítica dentro conocimientos subalternos de grupos oprimidos o es una crítica en contra grupos opresores es distinto yo pienso que a izquierda y a derecha hay opresores y oprimidos esto no quiere decir que los oprimidos no son opresores por veces los obreros en la casa son opresores de la mujer claro obvio pero hay diferencias como hay diferencias entre izquierda y derecha y algún pensamiento crítico por veces se ha olvidado de la diferencia entre izquierda y derecha en el continente y ha dicho lo que Trump está diciendo hoy no hay izquierda y derecha hay el 1% y el 99% y este fascista que pertenece al 1% se arroga el derecho de hablar en nombre de los 99% entonces esta inversión fascista de la democracia es algo que nosotros debemos ver y esto nos va a llevar a esta minuta final y ya está en las preguntas es que no tenemos que revalorizar las democracias no la democracia liberal en sí misma pero lo que llamo la demodiversidad muchas gracias gracias profesor bueno Raúl pues yo creo que aquí hay un tema interesantísimo en relación directa con lo que tú decías la idea entonces de distinguir entre una crítica solidaria y una crítica no solidaria y otra cosa que me gustaría escuchar tu opinión Raúl el tema de la iglesia o de las iglesias en América Latina creo que también esto es un asunto que hemos dejado un poco al lado la iglesia pentecostal si no me equivoco es la que más ha crecido en América Latina y está teniendo una influencia importante en las comunidades indígenas por la cercanía a la que se refería Boa en fin te paso el micrófono estimado Raúl bien bien muchas gracias primero que nada recordar cuando dije hacerse a un lado no quise decir irse a dormir la siesta yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el rol la tarea en vez de pontificar y de estar resolviendo bueno estar traduciendo estar escuchando estar ayudando desde otro lugar probablemente desde muchos lugares otros ya se mencionó por parte de Boa la oralidad que importante aprender de los chicos que hacen rap de los que hacen rock de los que están en los barrios de los pequeños ladronzuelos también porque tienen otros saberes yo ahora estoy trabajando estamos creando un grupo aquí en Montevideo porque está hay un gobierno de derecha y hay mucha represión sobre el seguimiento de la violencia institucional y policial y tenemos que hablar con chicos de la calle con chicos pequeños delincuentes que conocen perfectamente las trampitas y todas las cosas no con narcos pero con esos saberes sobre cómo actúa la policía en nuestros países y vaya si en México actuará de esa manera yo no los tengo y probablemente los que estamos en este lugar nos cueste mucho o sea yo creo que el rol cambia no desaparece si hay una mutación por otro lado hay una gran dificultad y se nos pide siempre cómo hacemos para salir del neoliberalismo y no sabemos evidentemente como decía Bo hay muchas prácticas de economía familiar de agricultura familiar de agricultura campesina que es la que sostiene nuestra alimentación bueno y a partir de ahí a dónde vamos yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el pensamiento crítico hoy es que si bien hay hay cambios y hay otras miradas ¿quién formula? ¿quién sigue siendo sujeto? ¿verdad? si es individuo si es colectivo si el sujeto está en el centro o es algo mucho más articulado y menos estático ¿verdad? la autoría que se mencionaba entonces yo creo que ahí hay hay una una dificultad que también es una herencia y una inercia muy fuerte como decía Brodel la inercia es una de las grandes artesanas de la historia la inercia nos puede llevar a que pasen muchos años antes de que podamos ir complejizando abriendo dinamizando el pensamiento crítico antes de ir a la pregunta sobre las izquierdas quería hablar un poco sobre las iglesias a mí me parece que una de las tres o cuatro grandes corrientes del movimiento emancipatorio latinoamericano fue la teología de la liberación anudada con la práctica de las comunidades eclesiales de base eso fue un elemento fundamental si uno repasa los movimientos de América Latina en casi todos por no decir en todos hay alguna presencia de las comunidades de base y la teología de la liberación en los más diversos movimientos urbanos rurales campesinos indígenas afros ¿verdad? ¿qué pasa? bueno ahí hay una política del Vaticano de contra insurgencia general de los estados y del tema del éxito cuando cuando hay un éxito de la teología de la liberación y de las comunidades de base que muchos de los actores se hacen gobierno también hay un vaciamiento del espacio o sea lo que ha conseguido el sistema es expulsar a las comunidades de base de las favelas de las periferias urbanas de las comunidades indígenas y eso es un éxito del sistema eso es un colapso como la aniquilación de una izquierda por ejemplo eso es un colapso de una pata de un pie de un apoyo fundamental del pensamiento crítico de los movimientos emancipatorios es una pérdida enorme no va a ser tan fácil recuperarlo de hecho hoy hay un papa que tiene otra sensibilidad y sin embargo producir cambios en todo el entramado eclesial es muy difícil el éxito de las iglesias evangélicas y pentecostales es impresionante lo que recién decía Boa de que los pastores saben mucho de los barrios eso es una realidad saben más los pastores hoy que muchos militantes de izquierda de lo que sucede en una favela y de cómo trabajar con los favelados entonces esos saberes los están atesorando los están trabajando en contra de la emancipación en contra de las mujeres en contra de los jóvenes y en algunas unas cuantas favelas de río por lo menos hay una alianza entre pentecostales y narcos ¿verdad? narco paramilitares como la hay en Colombia también ¿verdad? y esa alianza tiene un potencial enormemente depredador sobre los movimientos de esos de esos territorios y esto nos tiene que llevar a una reflexión muy fuerte muy importante y muy autocrítica también algo hemos hecho mal que hemos abandonado y que ellos están ocupando ahora esos lugares a mí me gustó mucho esto que dijiste Boa de la crítica del colonizado un poco lo que hace Fanon en piel negra máscaras blancas y me parece que eso es un paso fundamental en la emancipación ¿verdad? es un poco lo que hacen los grupos de mujeres cuando empiezan a juntarse bueno ¿cómo reproducimos el patriarcado entre nosotras? ¿no? ¿cómo reproducimos el colonialismo la mujer negra el varón negro alisándose el pelo la mujer o buscando una una novia lo más blanca lo más de color claro posible el varón negro la reproducción de la relación colonial yo creo que aquí hay un tema que es muy importante y es que los movimientos revolucionarios hemos hecho una lucha negativa que es necesaria que llamamos resistencia o lucha contra el sistema pero en la lucha contra todavía el imaginario sigue estando dominado por el opresor ¿verdad? en la lucha contra el imaginario el lugar que uno quiere ocupar ¿verdad? es el del propietario el del terrateniente el del hacendado el del el lugar luminoso del del opresor que también ha pasado con los movimientos de mujeres ¿verdad? el referente contra el que se lucha es el macho bueno se quiere ocupar ese lugar no digo hoy en día no digo que esto esté siendo así pero es una tendencia natural y yo creo que hasta hasta que los los oprimidos y las oprimidas no son capaces de crear algo nuevo ¿verdad? que va atado lo material y el imaginario una creación que tenga la suficiente potencia como para disolver la imagen del opresor como referente contra el que se lucha y por lo tanto que que diagrama nuestros sueños si no existe si no media esa creación estamos en un problema ¿verdad? y yo me alegro mucho de que hoy existan guardias indígenas guardias marronas que existan clínicas zapatistas que existan escuelas hay miles de escuelas en América Latina o vinculadas de los sectores populares vinculadas a la educación popular o a las más diversas formas de educación indígena etcétera etcétera y esto me parece que es importante porque es esas creaciones las que contribuyen a disolver la centralidad del opresor en nuestros sueños incluso el tema de la crítica solidaria en América Latina tenemos un problema grave me parece para para remitirme tiempo atrás y es que yo creo que dos problemas uno la crítica insolidaria la crítica como destrucción del otro que ha sido una de las características de la izquierda comunista de la izquierda heredera del estalinismo que fue hegemónica en América Latina no lo olvidemos y en la lógica estalinista la diferencia era motivo de aniquilación del otro ya sea material o simbólica expulsión o demonización del otro pero también hemos tenido una dificultad para encajar las desviaciones y los errores que han habido en nuestro campo por ejemplo Sendero Luminoso por ejemplo el asesinato de Roque Dalton y de otros compañeros y compañeras del farabundo Martí en El Salvador y que solamente aparece la crítica cuando este Joaquín Villalobos se convierte en asesor antiinsurgente del gobierno mexicano ¿verdad? Joaquín Villalobos máximo dirigente del ejército revolucionario del pueblo salvadoreño entonces por eso mencionaba el caso de Eduardo Galeano yo critico al gobierno para ayudarlo a gobernar mejor no para tirarlo abajo critico porque si no hago la crítica va a ser peor que si la formulo y esto me parece que es un elemento fundamental que nos debería inducir a reflexionar cuándo cómo y sobre todo desde qué lugar hacer la crítica yo creo que la crítica hecha por mí por una persona como individuo tiene un efecto muchísimo menos interesante mucho más depredador o más de poca utilidad que si es una crítica que la hace una comunidad o un pueblo ¿verdad? un sujeto colectivo y eso me parece que es fundamental que sean los sujetos colectivos los capaces de hacer críticas y yo estoy de acuerdo en algo las críticas hechas por intelectuales por pensadores por individuos muchas veces no ayudan muchas veces dan vuelta sobre ejes que son el ego que son la necesidad de mostrar un perfil distinto en cada momento y eso es evidentemente un elemento que no ayuda al proceso a los procesos que no contribuye a lo que decía Galeano a corregir los errores porque genera un abroquelamiento en el lugar donde estaba el supuesto error ¿verdad? y creo que además hay en los dos lados en el poder aunque sea de izquierdas y en quienes hacen la crítica una especie de 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 dificultad para aceptar las críticas yo tengo muchas diferencias con Mujica aquí en Montevideo pero Mujica en algunos casos ha sido el único Tupamaro en decir en esto esto y esto nos equivocamos y fíjense que interesante esto cada vez que él ha dicho nos equivocamos la aceptación de su persona ha crecido no ha disminuido ¿verdad? cada vez que ha dicho bueno la organización Tupamaro se hizo mató a una persona y eso fue un desastre una persona que no tenía nada que ver con la un error ¿verdad? o una desviación y cuando se admite la crítica cuando se hace la autocrítica su legitimidad se multiplica claro la hace desde un lugar una persona muy particular que tiene ya una gran legitimidad pero yo con este ejemplo quiero con este y con el de Gareano decir que la crítica es necesaria el problema es cómo quién es en qué momento y para qué y esto no es nada sencillo creo que estamos aprendiendo todo el tiempo y equivocándonos por lo tanto todo el tiempo gracias Raúl bueno tendríamos espacio para algunas preguntas quiero darle la palabra primero si es que tienen alguna pregunta que hacer a las y los ponentes de las mesas siguientes que están presentes está Pilar Calveiro está Fernando Tenorio Cristina Saxeschi Elena Azaola no sé si quieran hacer alguna intervención Fernando por favor yo felicito mucho a Luis por este conversatorio me parece que empieza siendo excepcional maravilloso y que nos ayuda a todos porque como decía Raúl hace un momento nos equivocamos siempre claro hay que continuar esta es una posibilidad de la autocrítica se me dificulta mucho el papel de los del mundo académico donde todos estamos involucrados en este momento pero creo que es una tarea que no debe perderse porque a pesar de que hayamos transmitido una serie de conocimientos y después nuestros ex alumnos sigan una ruta diferente no todos la siguen ¿verdad? no todos hay alguno y eso es multiplicador se hace multiplicador variados de mis alumnos muy pocos por cierto se han convertido en académicos y están brillando constantemente desde esta forma de pensamiento yo inicié con esto de manera crítica despojándome un poco del eurocentrismo transitado ahora cuando empecé a reescribir nuestra propia historia refiriéndome solo a mi país México y me acuerdo muy bien que uno de los de mi segundo libro acuñado sobre todo por la trilogía que hace Eduardo Galeano en Memoria del Fuego pensé cambiar un poco las cosas entonces todos los libros de historia en México hablan sobre la etapa pre-colombina pre-cortesiana y después viene el segundo capítulo la colonia y así sucesivamente entonces yo decidí poner como primer capítulo la conciencia primera refiriéndome sobre todo a nuestras comunidades autóctonas nuestras ex naciones indígenas y después el segundo capítulo lo intitulé la etapa post-mesíica es decir y le puse entre parientes la colonia para que el planeta entendiese a qué me estaba refiriendo yo esa fue una buena oportunidad que lo mismo con el feminismo empezaba a suceder cuando vemos un libro de historia dice historia del hombre y bueno la mujer parece que no aparece ahí entonces debiera también todo esto ser modificado y he llegado a apreciar varias cuestiones que me parecieron muy interesantes y que eran conjeturas inicialmente y después ya fueron consolidándose en los informantes de Sagún Sagún escribe que todo lo que estaba conociendo ahí era una filosofía esto lo reivindica por supuesto León Portilla que es de quien aprendí en sus textos y entonces filosofía en nuestro caso es flor y canto flor y canto y al paso del tiempo voy descubriendo que esto es lo mismo que David Hume señalase con la ley de Hume el ser el deber ser en el ámbito jurídico o sea nuestra actitud cognitiva y nuestra actitud valorativa entonces es una cuestión que nosotros también teníamos presentemente pero que lo habíamos olvidado por una única razón porque todas las culturas antiguas fueron generalmente condenadas desde la invasión que duró solo 300 años pero como bien han dicho mis colegas acá los que generaron las independencias a pesar del gran apoyo que desarrollaron los antiguos pueblos indígenas fue utilizada para el beneficio de los criollos y ellos han gobernado desde entonces hasta nuestros días que lo mismo pasó en Europa con la revolución francesa la burguesía se alía con la plebe y una vez que se triunfa la plebe sigue siendo la plebe ahora yo tengo un problema que esta tarde voy a tratar que es de un filósofo veneciano Humberto Galimberti y que él opina que con el holocausto se verifica la edad de la técnica inicia la edad de la técnica y tiene una frase bastante atractiva que se las pongo a vuestra consideración con esta edad de la técnica surge un principio y este principio es con esta ley de Hume que acabo de mencionar se intercambian los roles y entonces el principio indica se debe hacer todo lo que se puede hacer con lo cual cualquier limitación valorativa quede excluida así como el fin justifica los medios como punto de partida que es correcto pero sin señalar mayores limitaciones esto parece estar sucediendo ahora yo tengo un problema a este respecto el problema es el siguiente cuando se verifica la guerra de secesión en Estados Unidos esta es el norte contra el sur el norte es industrial y el sur es agrícola y esclavista antes de que empiece la guerra se podría apostar ¿quién va a ganar la guerra? el norte industrial y la va a perder el sur agrícola y nosotros estamos en esta entramada también ¿quién va a ganar? ¿la edad de la técnica o este pensamiento crítico? y realistamente se tienen dudas de los cuales no hay que renunciar hay que seguir adelante por supuesto no quiero con esto desalentar nada ni pensar que yo estoy desalentado en todo ello pero sí es exigible que este pensamiento desarrollándose autocríticamente que es la única posibilidad de que el pensamiento pueda desarrollarse siendo autocrítico no hay otra posibilidad puede encontrar algún otro modelo desde la óptica crítica que pueda conducir a una mejor comprensión de la realidad y las apuestas que se han mencionado acá es la recuperación de las culturas olvidadas y obligadamente olvidadas y quizás en esta intersección se puede encontrar alguna posibilidad esto lo ampliaré por supuesto el día esta tarde yo nada más pongo esto como comentario de mis apreciaciones esperando que conversen en este respecto muchas gracias gracias Fer no sé si alguna de las ponentes Elena o Pilar quisiera hacer algún comentario si no es así tenemos algunas preguntas del público que me permito leer para que entonces podamos tener una reflexión final de parte de los ponentes el día de hoy pregunta profesor Raúl Jiménez todas estas son del chat de esta plataforma y también del Facebook Live ante la multiplicidad de saberes y una permanente sociedad pandémica ¿qué futuro tiene la universidad pública? voy a leer las tres preguntas y al final esperaríamos sus respuestas aprovechando su presencia dice Miguel Lindig quisiera pedirle que abundara quisiera pedirles que abundaran sobre la cuestión de la demodiversidad como herramienta para abrir el canon democrático y sobre cómo continuar con nuevas formas de organización en el contexto de la pandemia el estar confinados no es un obstáculo para el desarrollo de la demodiversidad tal como la plantean las epistemologías del sur y Pascal Ceniceros pregunta sobre las consecuencias de que lo íntimo y lo social se estén fundiendo ¿es posible que las redes sociales sean útiles a la ciudadanía? ¿cuál es el papel del pensamiento crítico frente al monopolio que tienen las redes sociales sobre la reacción social y opinión pública frente a la cuestión criminal? Adelante por favor entonces en el mismo orden si quieren Boa y después Raúl muchas gracias profesor Fernando Tenorio mucho gusto también de oírlo de escucharlo yo pienso que esta dicotomía entre pensamiento técnico y el pensamiento crítico hay que quizás matizarla no sé yo pienso que el pensamiento crítico eso tiene a ver con la con con la pregunta después de Pascual pienso yo sobre las redes sociales etcétera yo pienso que nos doy estamos en un vértigo digamos de comunicacional y el pensamiento crítico tiene las dificultades de todo el pensamiento porque que es que realmente pensar o sea yo pienso que los otros que tenemos hoy un pensamiento pensamiento pensado y no el impensable yo pienso que nosotros tendremos siempre que lograr impensar las cosas despensar para poder repensar y esto es complicado hoy ¿por qué? porque las redes sociales nos están criando la ilusión que somos propietarios de nuestra opinión cuando de hecho no lo somos ¿no? De hecho hay una expropiación total de la propiedad de la opinión porque nosotros somos totalmente manipulados sobre todo mucha gente que está con las redes por obviamente por los big data por toda la forma de micro targeting por ejemplo ahora que permite de hecho personalizar en masa toda la publicidad y ajustar obviamente toda nuestra opinión a lo que se piense que es lo que queremos saber o no saber entonces me parece que hay aquí una yo costumo decir que en tiempos de inundaciones lo que más falta es agua potable yo pienso que hoy tenemos tanta información pero lo que falta es información potable yo pienso que el pensamiento crítico puede contribuir de alguna manera a dar información potable y crítica en este sentido amplio este como por ejemplo ahora vi con el trabajo de las comunidades produciendo conocimiento confiable sobre la pandemia y no dejar que se propague la idea que por ejemplo tomando alcohol puro o casi puro tomate el virus por ejemplo esto en este estudio que terminé ahora presento el estudio está publicado por el American Journal de la Comunidad de la Comunidad de agosto de este año que una sola noticia falsa mató 800 personas del mundo y fue posible mostrar por los certificados médicos de muerte que fue esta la razón y la razón fue una noticia falsa en casi todos los países del mundo muchísimos son analizados más de 100 donde esta idea es que tú tomas alcohol puro o muy fuerte tú matas del virus y hay miles de personas ciegas en Turquía son 60 personas muertas y en todo el mundo son 800 un trabajo con bastante rigor o sea aquí realmente el pensamiento crítico tiene que entrar por la idea del pensamiento confiable digamos que puede dar a la gente lo que está pasando y que está siendo ocultado todos los días esto es muy interesante porque realmente tenemos que ver cuál es la diferencia entre el pensamiento crítico y Trump Trump en este momento dice que es víctima de las medias es víctima de las redes sociales las redes sociales han dejado destruir la democracia en todos los países las redes sociales han sido responsables por la elección de Bolsonaro la red social las noticias falsas por supuesto y sobre todo Cambridge Analytica por el Brexit en Europa y no han intervenido pero cuando la degradación de la democracia las noticias falsas ocurre en los Estados Unidos ahí Twitter actúa ahí Twitter interviene porque no han intervenido en en Reino Unido o no han intervenido en las elecciones del Parlamento Europeo donde hay tantos diputados debido a noticias falsas de Steve Bannon porque no han intervenido en Brasil con las noticias falsas de Jair Bolsonaro pero en los Estados Unidos sí porque es la democracia de ellos están interesados y ahora los tweets los tweets de Trump vienen con esta cosa ridícula un presidente que dice esta noticia no está confirmada o sea en rojo que es un discrédito digamos es una esta persona se volvió un productor de pensamiento crítico por eso no no porque realmente Trump lo que está diciendo es una lucha porque en este caso los media quieren reproducir un sistema las grandes de televisión y las redes sociales no quieren socialismo no quieren que los Black Lives Matter digan lo que están diciendo sobre la sociedad americana no lo que quieren es que se reproduzca un sistema capitalista colonialista patriarcal dentro de niveles de orden que son manejables por ellos no es Wall Street a pesar de todo que es lo que Biden va como Obama Obama lo ha hecho no es cosa mejor ni peor no hay que esperar nada más y quizás puede ser que Biden sea más agresivo para América Latina que Trump no sabemos a todo visto es una incógnita digamos pero por lo menos a la idea de un rescate de la democracia entonces el problema nuestro problema crítico es el pensamiento crítico que en este caso me gusta siempre por ejemplo es de criticar al mismo tiempo Trump y los media que lo están callando en este caso estoy con ellos estoy con ellos porque es una mentira lo que Trump está diciendo y no quiere decir que estoy legitimando toda la ocultación del manufacturing of consent que Noam Chomsky ha denunciado hace tantos años no no podemos hacer eso hay un lugar para el pensamiento crítico para Fernando tienes razón que es un lugar que tiene que ser disputado que tiene que ser encontrado no está ahí disponible digamos hay que luchar por ello en cuanto a la pregunta de Raúl Jiménez sobre el futuro de la universidad pública antes de la pandemia había dos grandes enemigos en contra de la universidad pública el capitalismo universitario y el conservadorismo religioso o no religioso pero político conservador con conservadorismo reaccionario yo también estoy afiliado en la universidad de Madison en los Estados Unidos y hace 35 años paso la mitad del año en los Estados Unidos y la otra mitad en Portugal y he visto como el conservadorismo religioso o laico entre la universidad que es pública ¿no? por ejemplo un profesor no puede ser a favor de un boicot a Israel por la ocupación colonial de Palestina porque de inmediato los sacan la universidad esta censura por ejemplo es terrible pero no es un caso digamos único es un caso obviamente más ejemplo de casos más generales entonces este capitalismo universitario ha degradado la universidad pública porque al neoliberalismo no le interesa un proyecto de país las universidades públicas crearon los proyectos de país en todo el continente y en el mundo o sea no entendemos India sin la universidad Nero o Argentina sin Buenos Aires o Brasil sin San Pablo o México sin la UNAM pero eran proyectos excluyentes eran proyectos capitalistas eran racistas eran colonialistas muchas veces y patriarcales pero eran proyectos de país para crear los liderazgos nacionales el neoliberalismo no quiere liderazgos nacionales que liderazgos globales los economistas de México o de Portugal deben ser absolutamente ignorantes de la realidad de nuestros países eso no interesa para nada y es por eso que estos jóvenes están siendo todos educados y las universidades globales que se crearon entonces capitalismo ha llevado al desfinanciar de la universidad pérdida de financiación y por otro lado la proletarización de la universidad ¿por qué tenemos ranking hoy en día? ¿por qué tenemos toda esta obsesión del output de los profesores que tienen que producir aquí en Europa y también en América Latina? es mucho más importante para mí escribir un artículo en inglés en una revista de gran impacto de que un libro en portugués de cuatrocientos quinientos páginas incluso los portugueses no leen inglés porque mi carrera depende de eso entonces esto es una preversión total que tiene un objetivo absolutamente claro es transformar el conocimiento académico en una mercancía y la mercancía tiene que tener un valor y el valor tiene que ser mensurable es el ranking el output porque mañana quieren vender cursos de sociología cursos de ingeniería en todo el mundo como se hace como se compra un curso de Harvard o un curso de Montevideo o un curso de São Paulo o lo que sea depende del ranking de la universidad pues este capitalismo universitario está destruyendo la universidad he escrito bastante algunos quizás conocen algunos de mis textos sobre el capitalismo en la universidad y ahora realmente el conservadurismo religioso reaccionario que está o no religioso pero reaccionario vino la pandemia la pandemia no mejoró las cosas al contrario es muy curioso porque el capitalismo yo como acompaño mucho la cena norteamericano los norteamericanos los gringos muchas veces nos muestran lo peor que va a venir que no va a llegar a nuestros países pero lo vemos llegar por ejemplo ahora en nuestras universidades en los Estados Unidos lo que están diciendo es que ahora realmente con la pandemia se hace claro que lo mejor es realizar universidades online ¿para qué edificios? ¿para qué infraestructuras? ¿para qué protestas con dimensión física de los estudiantes va a ser mucho más productivo producir más y más conocimiento online siempre con redes propietarias como esta como el Zoom ustedes saben cuánto ganó este señor que es el dueño del Zoom de un día al otro salgo la pandemia en dos meses 7.500 mil millones de dólares en dos meses ¿no? entonces hay aquí toda una idea de que podemos ir para un capitalismo digital en las universidades ¿no? con esto ve al punto que va al capitalismo hoy es decir que si una universidad por ejemplo organiza un curso online con un profesor que dicta unas clases online ese profesor en gran probabilidad en los Estados Unidos es precario tiene un contrato anual por ejemplo pero produce el curso el curso es propiedad de la universidad entonces cuando él se va la universidad sigue dictando el curso y algunos tutores vienen discutir con los estudiantes pero la clase ya ha sido dada por un profesor que ya no está es mucho más barato digamos o sea esto es la grande preversión de la universidad de pública en que estamos ¿no? yo sé que no ha llegado todavía a México he estado reciente ahí en la Ciudad de México en la UNAM y he viajado bastante por México no está ahí la tendencia está ahí la tendencia está por ahí y realmente el capitalismo universitario los rankings y la producción del output está muy y por eso les aconsejo a seguir lo que se está intentando y que es curioso que es una colaboración entre la CLACSO en que participo muy fuertemente con la la agencia de ciencias que CORICIT ¿no? en México ¿no? con ACIT con ACIT hoy ya soy bastante colega y amigo de la directora que espero que sea todavía hoy la directora de CONACIT que es una científica maravillosa y que está luchando con mucha fuerza en México a mi juicio por lo menos pero soy amigo de ella entonces soy un poquito parcial quizás ¿no? estamos creando un sistema alternativo de evaluación a profesores y se está también en Huaracol la colaboración de Argentina entonces lo que es es que un profesor por ejemplo que trabaja en extensión puede haber reconocido su trabajo de extensión porque la tendencia era porque el trabajo de responsabilidad social de la universidad no cuenta para tu currículo no cuenta para tu carrera no cuenta para tu promoción y eso va a impedir que muchos profesores puedan realizar una de las misiones de la universidad que es la responsabilidad social con las comunidades alrededor de la universidad entonces eso sería lo que tendría que decir estoy claro que ya la otra pregunta que es la pregunta final la otra que contesté es la demodiversidad yo pienso que Miguel quizás conoce ese libro que acaba de salir salió el año pasado por acá que se llama la demodiversidad que es un libro de un proyecto mío con artículos capítulos de colegas de muchísimos países de Asia de África de América Latina de Europa sobre diferentes concepciones de América Latina y donde está también las democracias indignas por supuesto las democracias de rotación las otras concepciones no tenemos historias maravillosas de este continente de nuestro continente de cómo se puede practicar democracias que no pasan por los votos que pasan por otra forma no individualista que pasa por otro tipo de construcción de opinión como el caso muy celebrado que ustedes quizás conocen de Ecuador que es de Bolivia que es un caso maravilloso que está relatado en nuestro trabajo que es una comunidad indígena que pasa cuatro días a decidir cuál es el mejor candidato para la alcaldía y al final del día decide que es una persona ex y todos votan en esta persona el partido de la oposición interpone un recurso al tribunal electoral diciendo es imposible que todos estén de acuerdo hay corrupción hay fraude electoral no es posible todos estén de acuerdo con esta persona y el tribunal superior electoral de Bolivia en ese entonces en el tiempo de Evo fue observar fue una coincidencia estaba un juez bastante bastante prudente que dice no lo mejor vamos a mirar la comunidad y que miraron miraron que en cuanto a la paz la gente perdió diez minutos para poner el voto y escoger al candidato esta comunidad estuvo tres días a deliberar cuál sería el mejor candidato una democracia de gran calidad de alta intensidad que fue preparar la conciencia de un voto parecía una fraude electoral vista de la perspectiva liberal individualista claro que en este caso el recurso para el tribunal fracasó y fue reconocida obviamente la legalidad de la elección esto es lo que llamo la democracia intercultural tiene que haber diferentes formas de democracia que las hay los zapatistas nos han enseñado eso pero los vemos por todo el continente y de hecho por todo el mundo y por eso es esto que es el concepto de modiversidad por eso habíamos dado tanto significado al proceso en Cherán con toda la articulación entre la ley electoral mexicana y el derecho propio indígena y cómo se articularon para poder legitimar alcaldes y otro tipo de gobernanza dentro de la comunidad de Cherán y hay otros que estamos ahora estamos analizando en Guerrero hay cosas muy interesantes en ese sentido y el problema fue yo concluo de esta forma muy rápida es que en los años 60 claro Miguel tú eres un joven por supuesto te preguntaste existes la pregunta quizás en los años 60 si estudiabas como yo 70 60 70 la teoría democrática sabes cuántos tipos de democracia había más de 10 por ejemplo había la democracia liberal democracia participativa democracia deliberativa democracia popular en los años 60 no se decía que la república democrática alemana era una dictadura era la república democrática alemana era otra era la democracia popular obviamente que no era la democracia que me gustaba yo viví dos años en Berlí occidental a fines de 60 a estudiar filosofía no era la democracia popular pero teníamos un menú más vasto de democracias llegamos hoy en día tú vas a un departamento de ciencia política democracia en el estudio de elecciones de opiniones de partidos ni movimientos sociales aparecen en la teoría democrática o sea se restringió completamente el menú de la democracia a la democracia liberal y para mí la democracia liberal no tiene respuesta por los fascistas y por eso la democracia liberal ocurre el riesgo de morir democráticamente porque va a elegir los déspotas los fascistas como Hitler en 1932 ganó dos elecciones no una entonces es por eso que pienso que debemos llegar con otras formas de diversidad de democracia de base participativa que es la que permite realmente la que en mi juicio permitió en Bolivia el regreso de una política democrática fue eso no fue la democracia liberal que logró eso más es más una consecuencia que una causa en este caso basta ver lo que han dicho mis colegas compañeras sobre todo Segunda Flores de las Bartolinas Cisas en Bolivia notable discurso para mostrar cómo se llegó a este resultado pero son indígenas y muchas veces la gente no mira lo que están diciendo pero no están diciendo cosas muy importantes entonces es un poco eso que podría decir a propósito muchas gracias gracias muy amable por las respuestas Raúl para concluir qué tiempo tenemos cinco o seis minutos no sí sí tranquilo tranquilo vamos muy bien sobre lo que plantea Fernando Tenorio a mí me asalta otro tipo de duda es casualidad que en un periodo de la historia de fuerte decadencia del pensamiento crítico exista un fuerte ascenso del pensamiento técnico o sea qué relación hay entre uno y otro yo estoy de acuerdo en el tema de la dicotomía que planteas pero me parece que uno de los problemas también del pensamiento crítico ha sido la contraposición la exclusión ¿verdad? no solo es un problema del pensamiento científico técnico aquí estamos en dificultades en dificultades porque es o lo uno o lo otro y cada vez de forma más agudizada ¿no? hoy en día las ciencias las tecnologías gozan de mucha reputación las redes sociales como plantea Pascal pero ¿qué sería de las redes sociales? nos dijo Boa si no hubiera una una vigilancia del pensamiento crítico en ese sentido ¿no? y creo que estamos ambos ambos en problemas y sobre todo no se adivinan elementos de diálogo y puentes ¿no? de intercambio a menudo quienes estamos del lado del pensamiento crítico despreciamos lo digo por mí principalmente todo el mundo de las redes sociales de las tecnologías o si no las despreciamos las consideramos que es algo ajeno a nuestro quehacer cotidiano y del otro lado por lo que sé sin embargo tengo amigos que son grandes técnicos en informática que a su vez o sea pero parecería que cuesta mucho ese diálogo esa 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 imbricación de ambos mundos ¿no? y creo que eso favorece al sistema creo que esa locura de 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 información que tenemos de de volumen de información es parte del problema o sea no es que no es que haya que tener menos pero recuerdo no sé si era Gregory Bateson que decía que la mente no piensa con información piensa con idea las ideas son las que pueden permitirnos ordenar clasificar descartar por fake news el volumen de información que recibimos pero hoy el sistema nos bombardea con información y sin embargo esa información la inmensa mayoría no somos capaces de dar cuenta de ello y muchas de las informaciones que hay hoy sobre vacunas sobre si la mascarilla es suficiente o sea además mascarilla y distancia etcétera etcétera no sabemos porque se han dicho desde organismos como la organización mundial de la salud cosas muy contradictorias casualmente cuando no había mascarillas la mascarilla no era necesaria ahora es imprescindible aquí hay una necesidad de un diálogo bastante más urgente y más profundo con todo el tiempo del mundo para cerrar esas heridas esas polaridades lo que planteaba Raúl yo creo que el futuro de la universidad estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Boa de que las universidades estaban vinculadas a proyectos de país que han sido evaporados porque las propias burguesías nacionales o burguesías a secas que los sostuvieron también han desaparecido han desaparecido se han sumado a las burguesías globales lo que pasa que yo creo que son los y las universitarias y los universitarios los que van a tener que decidir que hacen las universidades porque las universidades son las personas que habitan la universidad y yo creo que el sistema hoy tampoco a esas personas les tiene un lugar tampoco el proyecto de vida para esas personas y en todas nuestras ciudades latinoamericanas tenemos taxistas que han sido han estudiado son ingenieros o vendedores ambulantes que son sociólogos y así ustedes conocen muchos casos y eso quiere decir que la universidad no tiene futuro una universidad pública de calidad en las sociedades actuales y son las personas universitarias o que aspiran a la universidad las que tienen que decidir qué hacer con ella yo soy cada vez más partidario de las universidades o de los centros de capacitación vinculados a los pueblos ¿verdad? el Movimiento Sin Tierra tiene su universidad la Florestan Fernández yo creo que Boa la conoce este el Cidesi en San Cristóbal el CECIDIC en el territorio NASA ¿verdad? y así sucesivamente en cada lugar hay universidades vinculadas a sujetos sociales colectivos y yo creo estamos ya muy viejos ¿verdad? pero si yo empezara ahora la universidad diría bueno me voy a la universidad Florestan Fernández y hago mi trabajo allí ¿verdad? es una imaginación o la universidad de las madres de Plaza de Mayo ¿por qué? porque estas son búsquedas de retomar el espíritu fundacional de lo universitario la universidad para darle un sentido a mi país a mi sector social a mi nación y no solamente yo hacer mis estudios y después arreglarme la vida lo mejor que pueda estas universidades de los movimientos son fundamentales y en el foro social se ha discutido esto y creo que es uno de los caminos importantes que tenemos por delante multiplicar universidades de los movimientos porque a medida que el sistema mundo y a medida que la civilización decaen y su crisis se profundiza la universidad tradicional que conocimos cada vez se encuentra más dificultades para perpetuarse para reproducirse a sí mismo y por último lo que planteaba Miguel ¿verdad? yo creo que las diversidades de las democráticas ya existen el problema es que sean valoradas sean puestas en su lugar yo recuerdo me hizo acordar lo de los tres días que comentaba Boa hace Cosesola un colectivo de 50 cooperativas en Bartisimeto Venezuela donde trabajan 1300 personas que dedican tres días a trabajar tres días a discutir en múltiples asambleas y uno a descansar ¿verdad? o sea trabajan en el mismo tiempo que debaten que hacen democracia ¿verdad? y si no y este este colectivo en tres gigantes mercados abastecen el 40% de los alimentos frescos de una ciudad de un millón cien mil habitantes como Bartisimeto ¿por qué es posible que estas cooperativas sigan? bueno porque el debate permanente la democracia permanente tres días a la semana les ha permitido que las cooperativas como sucede en tantos países entre ellos aquí en Uruguay no degeneren en empresas con un sello cooperativo como empresas capitalistas como lo que suele ser y esa permanente discusión dedican tanto tiempo a la asamblea como a este al trabajo de hecho no tienen representantes algo externo a ellos ellos se representan a sí mismos en un proceso de asambleas permanentes sería la democracia permanente ¿verdad? este que también capaz que hay que incorporarla porque la comunidad también es una democracia permanente bueno con esto termino y les agradezco enormemente pues muchísimas gracias ha sido una una mesa muy rica en ideas nos motiva a seguir pensando a seguir hablando este tema de la universidad es por sí mismo uno quedaría para todo un conversatorio pero seguramente saldrá en las mesas siguientes de verdad muchas gracias a Raúl Zivecki a Moaventura de Sosa Santos por haber aceptado participar esperemos que no sea esta la única vez que los tengamos en la universidad y que la próxima podamos tenerles aquí en vivo y a todo color si las cosas fueran normales en este momento iríamos a tomarnos un vino a comer algo rico mexicano seguramente pero bueno cada quien se lo tomará en su casa ahora muchas gracias de verdad les invitamos por la tarde con Fernando Tenorio y Raúl Zaffaroni que estará con nosotros un abrazo hasta donde estén muchas gracias por haber estado en este conversatorio buen día gracias 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 por ver el video